Hay una chica que te gusta y no sabes qué decir Hay una chica que te gusta y no sabes qué decirle Aquí te dejo cuatro cosas que decirle a la chica que te gusta Tranquila Escuche, escuche Estoy listo Mujeres, después viene un video para ustedes Número uno Estás en tus días Si le dices esto, ya casi la quieres enamorar Básicamente, estás diciéndole Estás atento a ella y quieres saber cómo se siente No Anota eso, anota eso Número dos ¿Cuál es el Instagram de tu amiga? Ella va a entender que te quieres llevar con sus amigas Hacer eso, capaz te quiera más O se va a poner celosa Eso tiene sentido para mí Tranquilo Número tres Cuidado que se enamora ¿Sabías que fuiste un reto? Uf Como dicen, el que persevera alcanza Ella va a saber de que alcanzó el reto que tanto quería Demonios, God Eres realmente un genio Número cuatro Dejé la mejor para el final ¿Cuánto pesas? Y le puedes poner un bonus de ¿Alguna vez has ido a un gimnasio? A las mujeres les encanta que le preguntes eso Se van a sentir tan halagadas No tienes idea Agradezcanme luego En fin, pruébalas y dime cómo te va ¿Qué? Bueno pues, pongámoslo a prueba No, gente ¡No noten eso! ¡No! ¡No! ¡No!